Así es Lourdes, nos encontramos en la avenida de la Peruanidad y ya todo va quedando listo para esta marcha Ni Una Menos. Vemos que han llegado diferentes grupos de mujeres, la gran mayoría, que ya han colocado algunos de sus carteles aquí en el piso. Por ejemplo, leemos No Más Feminicidios Ni Una Menos, también la banderola que ha sido insignia pues de esta campaña de los dedos cruzados. Estamos acá con una señora que ha llegado desde muy temprano. ¿Cómo está? Emocionada por esta... Emocionada y con esas fuerzas de apoyar a esta jornada, a esta marcha, por los, digamos, para que las autoridades, el presidente, tenga en cuenta que la mujer vale mucho. La mujer trae un hijo al mundo con cuántos, digamos, nueve meses en su vientre con esos dolores. Entonces, tienen que tener respeto más a la mujer. Por supuesto señora, nosotras y todas las mujeres nos sumamos pues a esta marcha y están también pues los grupos que están organizados por distritos. ¿Desde dónde viene usted, señor? Por favor, cuente. Yo vengo del distrito de Ventanilla. Estoy apoyando esta marcha porque basta ya de femicidios y de tanto abuso contra la mujer. Por supuesto, los hombres también están presentes pues en esta marcha, señora. ¿Usted también? ¿Desde dónde? La provincia de Chepén, viajando 11 horas. ¿Solamente para llegar aquí a la marcha? Para llegar acá a la marcha. Ha llegado bastante temprano también. Para reclamar por la injusticia que existe también allá en Chepén, que todos los casos los fiscales los archivan, no le dan una solución. Entonces hay que hacer un llamado también justamente a las autoridades judiciales. Eso es. Como provincia estamos representando nosotros a la provincia de Chepén. Perfecto. Vamos a seguir caminando un poco y viendo los distintos grupos. Por ejemplo, el bloque 4, yo te cuento Lourdes, que es el grupo justamente de las organizaciones por distritos. Y hemos conversado con el señor de Ventanilla. Ahora vamos a conversar con otro grupo de señoras que ¿desde dónde vienen? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿somos de Surco? Venimos de Surco, de acá. Ahora, ustedes desde temprano están ya organizando el bloque 4, que es el de distritos. Sí, nos estamos organizando por orden de llegada. Las primeras que llegaron fueron las de Pueblo Libre, luego de Surco. Y así estamos continuando con Ventanilla, Vía El Salvador. Ahora, es bastante importante porque no solamente en Lima, sino en todo el Perú se está desarrollando esta marcha. Así es, más de 25 ciudades se están levantando. Y no solo también en el Perú, sino también en el extranjero. Bueno, pues ya en la llegada de estas personas, y hay algunas también que están en el piso, también haciendo algunos otros carteles, que están pintando, por ejemplo, acá está el cartel de las señoritas de Pueblo Libre, que han llegado desde muy temprano. Señora, ¿ha venido acompañada de su hijita el día de hoy? Sí, señorita, he venido acompañada para acompañar la marcha, más que todo para que mi hija sepa que no se puede callar nada. Por supuesto, es importante dar el ejemplo a los niños. Sí, señora. He venido porque la sumida al colegio también me dijo para que le haga preguntas. ¿Cuál sería su mensaje, en todo caso, para la juventud, señora? Bueno, señorita, que no se callen nada, que no permitan la violencia, de ningún sentido, señorita. Ni sexual, ni verbal, ni nada, señorita. Respetar siempre a la mujer. Es lo primero, señora. Muchísimas gracias. A usted, señorita. Muy amable. Vamos a seguir caminando un poco. Y también incluso están trayendo carteles de algunas mujeres. Por ejemplo, dice este Piura presente. Y vamos a preguntarle a los señores, ¿a qué se debe, pues, esta imagen que nosotros vemos? Señor, muy buenos días. Estamos viendo la imagen de Tania. ¿Quién es Tania? Tania es una chica que fue muerta en la ciudad de Piura. Y hasta ahora, ya el 26 de marzo del 2015, aparentemente, su conviviente dice que la encontró ahorcada en la perilla de la puerta de un baño. Pero hay evidencias o pruebas que demuestran que no fue así, sino que ella antes de morir tuvo golpe en la cabeza, hubo sangre dentro del cuarto, y hasta ahora en la provincia de Piura este caso no puede ser resuelto. Como muchísimos otros que han sucedido, pues, en el país, señor, es lamentable tener que, justamente, pues, tener que dar cuenta de estas noticias. Muchas gracias por compartir su experiencia. Y nosotros, Urdes, vamos a seguir atentos aquí en la avenida de la peruanidad.